¿Cofito Páez? Escuché algo. Que la mitad de la ciudad le daba asco por las últimas elecciones. Le daba asco. A mí me da asco Fito Páez, la verdad es eso. Me parece un tipo oportunista, ventajero. En todo lo que se puede subir, se sube. Que devuelva las 700 lucas que cobró de costado por hacer recitales habiendo tanto artista tan talentoso para que se la lleve él. Que no jodas, que no jodas. Un artista que compone y escribe muy bien, sí, sí. Y, digamos, porque tampoco se lo puede negar. Pero tiene una voz de mierda, que no jodas. Recuerdo la tanda que se prestó, que habla de esto, donde le hacían fotocopia al culo de una mina. Que no jodas más, Fito. Que no jodas más. Siempre es una piraña que donde puede te clava los dientes. ¿Desde no confiar? Fito, yo no le confío ni una foto. Mirá lo que te digo. Adiós, Vivi. Bueno, cambiando de tema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?